En toda práctica metafísica, para que llegue, debe de haber un nacimiento y me refiero en sí pues a una práctica metafísica, o sea, cuando tú comienzas a practicar metafísica dentro de ti, se produce un nuevo nacimiento, esto ha sido estudiado desde la antigüedad, o sea, no es algo nuevo y demás, pero en realidad es cuando se le llama el despertar del Cristo, el nacimiento de ese ser interior, cuando se empieza a expresar, empiezan a expresar estas cualidades dentro de cada uno de nosotros. Entonces, esto vamos a estudiar hoy en Metafísica de Emmet Fox, donde él nos habla de esta profecía de Isaías en las Escrituras, del Antiguo Testamento, allí se precisa específicamente el nacimiento de este ser dentro de cada uno de nosotros. Es lo que dentro de algunas ramas, por supuesto, se explica como la segunda venida del Cristo, o el nacimiento interior, o qué sé yo, tiene muchas denominaciones, pero en realidad es un proceso de espiritualización que ocurre en cada uno de nosotros y va gradualmente, que es, quiero que comprendan que es un proceso. Y entonces, pues por supuesto, Emmet Fox es el padre de la metafísica moderna, es el tatarabuelito Fox, se le dice así, pues porque si la abuelita o la bisabuelita es Cori Méndez, pues el tatarabuelo sería Emmet Fox y así, ¿verdad?, dependiendo de todo ese ritmo. Y él nos dice que no tenemos que vivir con nudos en la mente, no debemos de vivir atorados, no nos debe de preocupar o de vivir preocupados por las cosas. Hay cosas que uno debe estar alerta, por supuesto, pero no puedes vivir en una situación de alarma, de preocupación todo el tiempo y demás, porque eso no es vida. Toda situación que ocupes tiene un tratamiento que puedes realizar para sacarlo adelante. Él nos explica, por supuesto, cómo explotar ese poder interior que cada uno de nosotros tenemos dentro y que es necesario que lo pongamos a trabajar dinámicamente, no pasivamente. Yo hace tiempo, cuando era muy pequeñito, un huerquillo, ¿cómo les dicen aquí huerquillos, verdad? Un chiquillo, ¿escuincles? Sí, sí los conocía. Monigote es como en otro lugar, ¿verdad? Un chavito, un chaval, un chamo. Bueno, pues nada, se me quedó grabada una frase, me resonó mucho una frase muy joven y que dice que los perdedores dejan que las cosas sucedan y los ganadores hacen que las cosas pasen. Y yo la repetía y yo la sabía y me resonaba, pero nunca la había meditado. Me parecía una frase bonita, pero hasta ahí. Y pasando el tiempo, pues uno comprende acerca de muchas cosas y acerca de ganar y perder y cómo eso es subjetivo dependiendo del momento en que te encuentres y demás. Pero me hace eco, por supuesto, para la práctica que llevamos hoy. ¿Los ganadores de qué y los perdedores de qué? Del cielo, del propio cielo. El cielo, si tú pues estás en paz, en armonía y demás, pues vas a vivir en él, no vas a tener que ganártelo. Pero en dado caso que uno lo ocupe, uno tiene que hacer todo lo que esté a su alcance para ganárselo. Para vivir en ese estado de conciencia, que es aquí en la tierra, no te vas a ir a ningún lado. Es aquí que todos tus asuntos funcionen de maravilla, que estés feliz, que estés contento, que estés agradecido, que vivas con toda la paz y las cosas buenas. Eso es un trabajo que cada quien tiene que hacer que eso suceda. ¿Qué están haciendo ustedes? Bueno, se levantaron temprano porque tampoco es como que muy temprano se hayan venido a la charla, pero se vinieron en sábado, un día patrio a lo mejor, y se vinieron a participar de aquí. Ustedes están haciendo el recto esfuerzo por eso, por contactarse con algo. Y eso es un esfuerzo, por supuesto, y ustedes están haciendo todo lo posible para que eso ocurra, ¿verdad? Bueno, su ser dentro de ustedes es el que los trae a estas actividades. Si fuera por la personalidad, nos quedaríamos viendo el chavo del 8 ahí en la tele y cosas del estilo. Entonces, este esfuerzo que cada uno de nosotros hace, por supuesto, es un esfuerzo para hacer que eso suceda. ¿Cuándo? En determinado momento. Eso es un proceso gradual que cada uno de nosotros podemos tener. Pero si nosotros tenemos esa receptividad, esa fórmula, vamos a ir avanzando muy rápido con base en esto, ¿verdad? Entonces, es ponernos a trabajar con lo que ocupemos. José M. Fox nos dice que no solamente hay por dioceros de dinero, o sea, que ser por diocero no es solamente por dinero, hay por dioceros de amor, hay por dioceros de salud, hay por dioceros de paz. Todo lo que ocupemos en nuestra vida, lo que no tengamos, por supuesto, como un don, como una facultad, somos por dioceros de eso. Pero no nos quedemos allí. El asunto es, ¿qué voy a hacer para que eso suceda? ¿Cómo me voy a activar para conectarme con la prosperidad, con la salud, con la armonía, con la paz? ¿O me voy a quedar ahí tirado? Y ya, no, pues ya no tiene remedio mi situación y ya. Eso es quedarse allí, por supuesto, y no se trata de eso. Dice M. Fox, un talento está muerto hasta que no es explotado. ¿Podemos leer? Muy bien, eso es así, ¿verdad? Nosotros tenemos que invertir, pues, que energía, interés, tiempo, estudio, lo que sea necesario para podernos ganar esa paz y esa tranquilidad y todo. Entonces, es parte del proceso. Cuando uno se siente bien, es porque ha hecho el recto esfuerzo para eso. El otro día me lo dijo un estudiante así como muy tranquilita. Dice, ay, qué bueno que todo esto salió de maravilla y todo fabuloso y todo, gracias padre, qué maravilla, qué bien me siento y demás. Sí, por supuesto, y me dijo, dejando que todo fluya, le dije, ahí fue donde le dije, no, no dejaste que todo fluyera, porque si hubieras dejado que todo fluyera, no hubiera sucedido nada, no hubieras preparado nada y no hubieras puesto la mesa para esa cuestión. Tuviste que comprar lo que ocupabas para ese momento, alistarte, prever unas horas antes venir, hacer, participar, hacer lo que ocupabas y todo eso, ¿me entienden? Por supuesto, eso es el asunto, esa es, digamoslo así, la empresa, ese es el, el, ¿cómo se le dice? Sí, pues, la empresa que tenemos, esa es la palabra correcta dentro de todo. Uno se tiene que poner empresas a realizar. ¿Sabes qué? Me voy a poner a estudiar esto hasta que lo termine, me voy a poner a trabajar en esto hasta que lo logren. Y te pones en ese modo de empresa, modo de desafío interior, modo de trabajo interior. ¿Por qué? Porque se los voy a decir así bien franco, si ustedes no se ponen esos retos, alguien les va a poner retos que ustedes no van a querer, situaciones que ustedes no les van a gustar, en lugares que ustedes no quieren estar, con personas que no, ustedes no quieren trabajar con. Si uno empieza a trabajar sus propios retos y demás, por supuesto la dinámica cambia. Y eso es algo que, pues, con lo cual estamos comprometidos siempre, cuando nos ponemos como estudiantes sinceros, ¿verdad? Como estudiantes estudiosos. Esa es una de las cuestiones que siempre buscamos, hay personas que vienen una vez y llegan a venir otra vez y así, y tú los ves como de pronto, pues, saltan y un día los dejas de ver y luego aparecen y así. No me refiero a esos, ¿verdad? Esos que bueno que vengan cuando puedan y demás. Pero cuando uno está metido con el trabajo por su perfeccionamiento, por su mejora, por este trabajito, pues, uno se mete a un régimen interior consigo mismo, donde no hay ninguna autoridad tampoco. Tú eres autoridad contigo mismo, pero dices, ahí hay un grupo de personas que lo están haciendo y yo lo quiero hacer de la mano con ellas. Yo quiero mejorarme y qué mejor que en grupo, porque entonces en grupo te das cuenta que todos vamos hacia el mismo carril, fungimos roles distintos, pero todos estamos en esa posibilidad de aprendizaje y nos vamos ahí acompañándolos unos a los otros. De pronto a lo mejor hay una cuesta arriba, pero ahí de pronto recibes un empujoncito de alguien que vaya a tu lado y trepas y ya llegas al siguiente nivel y así es. Tú, tú, si ves que alguien ocupa, le das un levantoncito para que se pongan y se nivele junto con todos. Pero así es como va trabajando los grupos de estudiantes ya, pues, sinceros, ¿verdad? Los grupos interiores de todo este estudio. Entonces, pues, ese niño de la maravilla está dentro de nosotros esperando en algún momento nacer dentro de todo el género humano. Todas las personas tienen ese ser interior, que es un bebecito, como un recién nacido. El ser interior de cada uno de nosotros cuando nace es un bebé recién nacido. Pero, ¿cuántas mamás hay aquí? Que hayan sido, ¿verdad? Y mamás, papás, pues, también varias, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el asunto? Los primeros, qué sé yo, el primer año de vida del pequeño, cada cuánto son las revisiones, cada cuándo van al médico, qué cuidados debes de tener con él, cuánto tiempo puedes descansar y pegar el ojo mientras el bebé está ahí recién nacido. ¿Quién me dice algo de eso? Hasta dormidas, ¿verdad? Estás pensando en esa cuestión. ¿Quién me dice algo de eso? Ya está. Entonces, pues, es una cuestión donde no puedes cerrar el ojo. Porque incluso si cierras el ojo y te duermes chueco y lo aplastas, puede ser algo terrible. No levanten la mano, pero yo sé que se les han caído. Ay, Blanquita, yo te quería guardar el secreto ese de que se te había caído. El bebé de la cama o de así. Una pequeña distracción, ¿verdad? ¿Qué ocurre con nuestro ser interior cuando estamos en el proceso de nacimiento que requiere esos cuidados? Requiere que estemos atentos, alertas. ¿Por qué? Porque es muy endeble, es una situación muy delicada en la cual se encuentra ese ser interior. Tenemos que estar puestos y trabajando cónsono con eso. ¿Por qué? Porque estamos en ese nacimiento, estamos en esa fase de recién nacido. ¿Y qué es lo que pasa allí? Cualquier descuido nos lo puede hacer, pues que no avance, que no prospere y demás. Entre más pequeñito, más cuidado debemos de tener de él. Nuestro ser interior es así. Más atentos tenemos que estar de él. Más trabajando con él, más conectados con él, más al pendiente de él en todos los aspectos y en nuestro interior, meditando, estudiando, practicando, decretando y todo lo que sea necesario hacer. Es un proceso natural. Ese ser va a ir creciendo, pero en esta fase preliminar, necesitamos estar atentos. ¿Podemos leer todos juntos? Sí, es un poder espiritual que es capaz de transformar su vida para que cuando el proceso se realice completamente, sus propios amigos apenas te reconocerán. De hecho, difícilmente podrán reconocerte aquí mismo. Ok, ese poder espiritual es un proceso que se va a ir levantando y cuando se culmine ese proceso, uno va a decir, yo no sabía que podía hacer todo eso. Yo no sabía que existía ese poder interior dentro de mí. Es lo que llamamos el Cristo, el ser interior, el ser divino, pasmapani, el budo interior, el maestro interior, el salvador, el mesías, el ungido, el lleno de la gracia, el héroe interior. O el campeón interior, como a ustedes les guste llamarlo, pero estamos hablando de la misma fuerza. Y ese poder interior, hay un momento en el que surge y nace. Y entonces uno se va a preguntar al final de toda esa circunstancia, ¿a poco ese era yo? A veces pasa y es muy evidente, ¿verdad? Sobre todo pues en el aspecto físico, yo siempre les digo que tengo los expedientes secretos X, que son las fotos de los metafísicos y las metafísicas en su primer día de charla. Cuando apenas iban llegando. Y luego las otras ya cuando... En el presente, como están ahorita. Entonces, cuando sacamos los expedientes secretos X, todo el mundo dice, no, guarda esas fotos, no puedo creer que sea yo. ¿Cómo me veía así? ¿Cómo usaba esa ropa? ¿Cómo me pintaba así? ¿Cómo? Y uno dice, ¿a poco ese era yo? Y cambia, por supuesto. No lo saco muy seguido, solamente cuando a lo mejor quiero este... Ay, Blanquita, esas fotos están en el Facebook, para que las veas. Son públicas, nada más que nadie las ve. Ahí le picas. Expedientes secretos X. De Calapis, ¿verdad? Sí, están ahí las fotos, ¿cómo que no es cierto? Ahí están. Véanse, vean, ahí están todos. Y ahí están todos los de aquí del grupo. Ah. No, siempre hemos sacado fotillos ahí de vez en cuando y todo. Y de hecho deberíamos sacar una después de cada charla, solamente que se requiere más equipo para todo eso, o sea, más personas, que alguien esté atento de cada cosa, ¿no? Donde hay equipos y todo eso, pues se va haciendo lo consistente, ¿verdad? Para las memorias y todo. Pero uno se va a preguntar ese asunto, ¿a poco ese era yo? ¿A poco así, así andaba? Por supuesto. Ese poder espiritual puede sacarte de en medio del fracaso, la rutina, la miseria y el desasosiego. De esta sensación de hacia dónde voy, de que uno no se encuentra. Puede resolver tus problemas, suavizar dificultades y liberarte de tus enredos. Todo te lo puede subsanar y ese poder está dentro de cada uno de nosotros. Entonces, por supuesto, dentro de cada uno de nosotros vive ese ser interior, ese poder espiritual interior. Que cuando uno se hace consciente de él, por supuesto, el primer paso es conocer lo que lo tenemos. ¿Cómo vamos a utilizar una facultad que no sabemos que tenemos? El primer paso es el cognitivo, el del conocimiento. El segundo paso es el de aplicarlo, el de saber hacer. La aplicación de ese conocimiento. Y el tercer paso es serlo. Volvernos ese ser interior. Eso, por supuesto, es parte de la dinámica y es parte de los objetivos de este ser interior. Y es parte de las cuestiones que nosotros tenemos que realizar como humanidad. Cuando realicemos ese poder interior, nos vamos a convertir en maestros de nuestra propia vida y energía. Entonces, este poder espiritual puede colocarte en el camino de la libertad y la oportunidad. Levantarte, liberarte y moldear tu vida como lo desees. Por supuesto, no se está preso de las condiciones del exterior, sino que tú mismo gobiernas tu propio mundo. ¿Podemos leer todos juntos? Puedes enseñarles todas las cosas que necesitas saber, solamente si estás receptivo y que deseas aprender. Puede hacer por ti lo más maravilloso e importante de todas las etapas de tu vida. Muy bien, entonces, todas las etapas de nuestra vida, no importa en qué momento, si nosotros las queremos solventar, solucionar ese ser, está allí y nos puede enseñar todo lo que ocupamos a ver. Tiene toda la facultad y todo el poder para hacerlo a cada momento. Lo único que uno debe de hacer, dice ahí Emmet Fox, es estar receptivo. Querer de verdad aprender de él. Porque la personalidad a veces se cierra, dice todo yo, todo yo, todo yo. Y cree que es la personalidad la que va a resolver las cosas. Cuando en realidad la personalidad no resuelve nada. Si algo le dejamos hacer a la personalidad solita, la riega, se enreda, se complica. Todas esas cosas. Pero en cambio, cuando nosotros estamos receptivos a que ese ser se exprese, a ese poder interior, ese poder surge. Y cuando menos nos damos cuenta, ya está actuando a través de nosotros. Y dices, ¿cómo llegué hasta aquí? ¿Cómo sucedió esto? ¡Guau, qué maravilla! Y estás agradecido, libre, feliz y contento de todo esto. Ese poder espiritual, ¿podemos leer? ¡Guau! Por supuesto, el poder espiritual es el derecho de todo ser humano. Cuando empezábamos estos centros de estudio metafísico, este hace seis años, la verdad es que decíamos, como eslógano, como meta era decir, toda alma tiene derecho a una educación interior. Todo ser tiene derecho a la enseñanza. A lo mejor la personalidad no, porque la personalidad, si fuera por ella, nada. Pero el ser sí, todo ser divino tiene derecho a la enseñanza. Y tiene derecho a utilizar este poder, por supuesto, conocer, por medio de la enseñanza para aplicarlo y desarrollarse en esas vías. Y el asunto, por supuesto, se trata la felicidad, la libertad, la exploración y la vivencia de estos siete aspectos o siete rayos en nuestra vida. Que nosotros nos gocemos de fuerza, protección, entusiasmo, confianza, seguridad, fe del rayo azul, sabiduría, inteligencia, discernimiento, pensamiento e intuición del rayo dorado. El amor, la amabilidad, el servicio, el cariño, el afecto, el aprecio, la solidaridad del rayo rosa, la belleza, el entusiasmo, la superación del positivismo, del rayo blanco, la salud, la verdad, la curación, la concentración del rayo verde y la consagración en toda nuestra vida. Y el rayo oro rubí de la prosperidad, de la paz, de vivir tranquilo, con todo lo necesario, holgado y despreocupado de las cuestiones, el rayo oro rubí y el violeta de la libertad también estamos para esa cuestión, para liberarnos de todo lo demás. Entonces, eso, por supuesto, es uno de los aspectos que es la realización completa de ese poder. Es cuando ese poder ya logró desde ser un huerquillo hasta ser un tremendo ser, un espíritu, un titán dentro de cada uno de nosotros. Esas son las fases de crecimiento de nuestro propio poder. Entonces, por supuesto, encontrar el lugar en nuestra vida, qué importante es eso, porque si nosotros encontramos ese lugar, en ese lugar va a estar acondicionado todo lo demás para nuestra existencia, para nuestro diario vivir. Descubrir el poder primario del ser es el derecho natural de todos los seres humanos. Así como tenemos derechos en nuestra Carta de la Constitución de este país, México, tenemos un derecho universal que es descubrir el poder de nuestro ser. ¿Quieren saber cómo? Ahí lo vamos a ver paso a paso. El poder espiritual se encuentra dentro de tu propia conciencia. ¿Quién me dice qué significa eso? Levante la mano. El poder del ser espiritual se encuentra en nuestra propia conciencia. En tu aceptación, a ver, ven. Está dentro de mí, nomás de sacarlo. Está dentro de ti y hay que sacarlo, activarlo. ¿Qué más? Acá primero. Pues si me da bien ese poder a la conciencia. ¿Qué más? Ok, va. Despertar. Despertarlo. ¿Cómo se despierta algo? ¿Cómo despiertas? Por ejemplo, a tu hija. Hablándole, moviéndole. Saludándole con una caricia. Un beso. Vamos, vamos, vamos. ¿Querías aportar? Sí. Reconociéndole. Había una mano levantada. Te estabas rasgando nada más la cabeza. Ah, está bien. Agradeciendo. Con biocito también. Agradeciendo. Escuchándole. Escuchando la respuesta. Qué interesante eso que dices. ¿Cómo se escucha el ser? Qué interesante eso. Preguntar. Preguntar a nosotros, haciendo una pregunta. Preguntar a nosotros. Preguntar a nosotros. Ok, ¿y cómo saber que esa respuesta viene del ser y no de una programación? Cuando te da paz. Ok. ¿Cuándo la respuesta te da paz? Silenciando mi mente. Silenciando la mente, ¿verdad? Para poder escuchar hay que estar en silencio. Por eso trabajamos tanto el silencio en estas charlas. Sobre todo antes de comenzar. Porque quiere decir que nuestra mente va a estar en paz, ¿verdad? Y que vamos a poder recibir la intuición que ocupamos. Por allá. Observando. Observando. Exactamente. ¿Y qué se requiere para que pueda ser una observación efectiva? ¿Qué me dirías? Sí, pero lo que dijo ella es ella. Tú, tú eres tú. Sí, pues tener un poquito más de conciencia. O sea, estar más… O sea, sí observar, pero estar más atento a lo que pasa en su conciencia. Ok. Ok. Sí, súper, súper. La observación es una palabra clave. Y la observación representa darnos cuenta sin calificar nada. Entonces, es interesante. A ver, ¿quién más tiene su mano levantada? Por allá. Yo, por ejemplo, en el día veo mis propias secciones del día y apunto. O sea, ¿en qué efectivo? Por decir qué errores me vieron mis compañeros. Y entonces hago una lista y al siguiente día trato de no cometer esos errores y mejorar. Ah, ya. Sí, pero si te basas en lo que dicen de ti nada más, ¿verdad? No, maldeja. Si te basas nada más en lo que dicen de ti, pues… No, o sea, yo también me centro a mí misma. O sea, sí, es exactamente lo que ellos dicen, pero yo hago conciencia de mí misma. Ok. ¿Y a poco sí lo haces a diario eso? También hay que aceptar los errores que uno comete. Más bien al darse cuenta de ellos, porque si los aceptas, te aceptas así, con errores. Y no te puedes aceptar, ¿verdad? La meditación. Ay, amonos, ¿a poco haces todo eso tú? No, tú. Lavas planchas. Todo. Ay, no, tú estás, no, tú estás muy tremenda ya. No, pues es que hay que ser guardiana de mis pensamientos, 24 horas, estar presente. Y estar atento, observando los pensamientos, 24 horas. Si alguien lo hace aquí, ya tendría que dar charlas de metafísica. Ya, elige. Tú, Blanquita, ya, te voy a… No, 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 no. ¿Había otra mano levantada? Yo pienso también que lo que el cuerpo me diga, o sea, si estoy diciendo algo, ¿qué me está diciendo para darme cuenta de mi conciencia, de lo que está manifestando mi cuerpo? Ah, ok. Ok, sí, es que aquí hay un punto súper importante. Cuando la información viene de abajo hacia arriba, o sea, del cuerpo, de las sensaciones, de los sentimientos e incluso de la mente, eso hay que estar muy atento y tener discernimiento y saber si me lo dice, porque es un niño caprichoso que quiere llamar la atención. Como el cuerpo, tengo hambre, tengo hambre, se me antoja una dona de chocolate, qué sé yo, o tengo frío, tengo calor, no puedo estar así, no puedo concentrarme, no puedo esto, no puedo… Y ese sí, el cuerpo, el que quiere llamar nuestra atención y quiere robarle la atención a la conciencia. Nuestras envolturas quieren llamar la atención porque ellas viven cuando les pones atención tu cuerpo. No sé si, este, ahorita estoy en una purificación porque nada, he tenido una semana muy, este, muy ardua. Y entonces ya es cuando, a mí me sale así cuando ya me dice el cuerpo, ya va, ya bájale tres rayitas, ¿no? Y entonces, este, pero yo, este, venía manejando para acá en esta ocasión y manejé pues al menos unas cinco horas. Pero en esas cinco horas no hubo ninguna molestia, ninguna cuestión allí. Y, ¿saben por qué? Porque no le puse atención. Cuando tú no le pones atención, no le das poder y entonces, ah no, pues no tú, no existe eso, ¿me entiendes? Cuando tu mente no está poniéndole atención a eso, calla, cesa. Y entonces, nosotros tendríamos que empezar también, por supuesto, a quitarle poder a todo lo que esté acá jalándonos, atrayéndonos, para en verdad darle el poder de nuestra atención y de nuestra conciencia al ser. Y colocar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestro interés a esto. Que, por supuesto, es metafísico, es un poder metafísico que todos tenemos. Y para poder desenvolver un poder metafísico, uno tiene que tener sensibilidad. Ese es uno de los requisitos y es una de las cuestiones que se van desarrollando dentro de cada estudiante. Entonces, esa sensibilidad, por supuesto, nos va a dar la clave. Vamos a leer todos juntos. El reino de Dios está dentro de ti. Busca primero el reino de Dios y todo lo demás se te ha dado por ahí a mi duda. Por supuesto, ¿verdad? Las escrituras nos hablan acerca de esto. Y ya nos dicen que el reinado, o sea, el reino quiere decir el reino o el reinado. Dios reinando, Dios gobernando, la presencia yo soy tomando todo lo que le pertenece y tomando completo poder de las situaciones, se encuentra dentro de nosotros. Ese poder existe dentro de nosotros y cuando sucede así, todo se acomoda, todo viene, todo se ocupa porque estamos haciendo y estamos en el lugar correcto, haciéndolo correcto. Muy bien, entonces, nos dice Medfox que cuando se habla del niño, de las maravillas, se está hablando del ser interno o la luz interior. Esa chispa divina individualizada que cada uno de nosotros tenemos. Cuando se habla de la Virgen, se habla del alma, porque el ser, por supuesto, viene a través de esa alma que es pura, pues, inmaculada, donde viene toda esa situación. Y dice, tu determinación para hacer uso del mismo representa el nacimiento de ese niño dentro de ti. Si tú estás puesto para eso y tú dices, yo me comprometo conmigo mismo a desarrollarme y desarrollar este poder de mi ser interior y que se exprese y que haga maravillas, eso empieza a producirse dentro de ti. Y esa es una de las metas de nuestra existencia. Decía el Maestro Jesús, el Maestro Jesús se volvió una encarnación de este ser divino. Su ser divino tomó posesión completa de ese ser de Jesús. Y en cuanto él hablaba, él se refería a las cosas del ser divino. Por eso hablaba en parábolas, porque estaba tan elevado que sabía que solamente esto iba a ser recordado y participado de todos, si se lo daba en cuentitos. Porque la humanidad en ese momento estábamos muy toscos. Entonces, ¿qué pasaba? Que ese ser divino tomaba y empezaba a hablar a través del Maestro Jesús. Y él decía, nadie viene al Padre si no es a través mío. Nadie llega al yo soy si no es a través del ser interior. Nadie llega a realizar su espíritu si no realiza primero esa luz. Esa luz de la conciencia. Entonces, por supuesto, estaba hiperconectado con base en esto. Entonces, es para que estemos atentos de esto. Entonces dice, el niño nace de una virgen. Es lo primero que dice la profecía de Isaías. Esa profecía fue la que después utilizaron cuando iba a nacer Jesús. Y decían, hay una profecía de que va a venir el Salvador. ¿En dónde estaba? En Isaías. En esta que estamos leyendo. Y entonces, cuando se vio la luz de oriente y cuando empezaron a ocurrir todos esos fenómenos, dijeron, ya ha nacido el Mesías. O sea, ellos lo conectaban con este nuevo nacimiento de un Salvador. Pero Isaías, como es arriba, es abajo y como es adentro, es afuera. Lo que en realidad estaba hablando era del proceso de cómo se despierta esta alma y este ser dentro de cada uno de nosotros. El alma virgen es el alma que está preparada para poner a Dios primero. Por eso, el ser o la luz o el Cristo nace de la virgen. Porque solamente cuando estás listo para tomar ese nivel hacia arriba en tu conciencia, es porque ya estás listo. Hay personas que no están listas. Y no se puede hacer nada, al contrario. Qué bueno que incluso, sin estar listas, participen. Decía el Maestro Jesús, muchos son los llamados y pocos los elegidos. ¿Por qué? Porque todos pueden leer estos textos, tomar estas ideas, etcétera, etcétera. Pero hay un número determinado de estudiantes que de verdad acceden a la conciencia de esto. Al conocimiento, ¿verdad? Y están listos para esta fase de la conciencia del ser. Isaías del 9, 2, 6 y 7. Es la profecía del Antiguo Testamento que estamos estudiando por medio de M. Fox y el libro Resuelve Tus Problemas. Podemos leerla todos juntos, si les parece. Un pueblo que caminaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Aquellos que habitaban en la tierra de sombras y muerte, sobre ellos ha brillado la luz. Así es, por supuesto. Cuando se habla a veces de las escrituras, se concentra la gente en estas partes tenebrosas, ¿verdad? Y dice el pueblo de las sombras y la muerte y todo eso. Y se olvidan de la parte más importante. Ha brillado la luz, ya brilló. Eso era pisciano. Cuando encuentran a alguien que se concentra en lo negativo, dentro de las cosas espirituales y demás, eso es de pisis. Y eso es retardatario. Te quiere jalar otra vez al sufrimiento, a las lágrimas y a pasarla mal. Vive todavía, ¿verdad? Necesita un jalonón para esta era ya, la era de acuario. Y entonces, esto es súper interesante. Cuando se habla de pueblos, habitantes en las escrituras, se refiere a numerosos pensamientos. Cada persona en las escrituras representa un pensamiento. Así David, por ejemplo, cuando es pastorcito, representa la valentía, la osadía. Salomón, la sabiduría. Cada personaje es un pensamiento en nuestra mente. Por eso dice que el método Pescher, que cuando hables la Biblia, donde caen tus ojos, es por vibración donde te estás conectando con tu pensamiento. Tú eres ese ser que cuenta la historia y te estás conectando con ese personaje o ese pensamiento. Entonces, cada idea es un pensamiento. Cuando se habla de habitantes, se habla de un cúmulo de pensamientos. Entonces, este cúmulo de pensamientos eran pensamientos negativos. Pero eso, todo el pueblo vio una gran luz. Y aquellos que habitaban en esos pensamientos, sobre ellos ha brillado la luz. Cuando eso ocurre, todos los pensamientos se vuelven hacia ese nuevo pensamiento de luz, de conciencia. Y dice, el gobierno estará sobre sus hombros, el gobierno de esta luz, el gobierno de la vida. Podemos seguir leyendo. Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, y por nombre será llamado maravilloso consejero, el Dios poderoso, el Padre eterno, el príncipe de la paz. Ok, un niño nos ha nacido, un poder se nos ha dado, y entonces aquí vienen todos las cualidades de ese ser maravilloso. Consejero, el Dios poderoso, el Padre eterno y el príncipe de la paz. Son los nombres también del ser divino. Ese ser divino, pues tiene su fase de nacimiento dentro de cada uno. Dice, M. Fox, estás cansado, golpeado, preocupado, deprimido, débil y enfermo, porque has estado tratando de llevar el gobierno sobre tus propios hombros. La carga es demasiada para ti. Cada uno de nosotros, cuando cree que es la personalidad que uno va a resolver, uno no puede resolver nada. Eso desgasta la vida y eso cansa. Uno necesita dejarle y legarle esto al ser divino. Podemos leer. Una vez que lo hayas contactado, dirá y gobernará todos tus asuntos. Es, eso ya lo leí, ¿verdad? Cálmese ya. Una vez que lo hayas contactado, dirá y gobernará todos tus asuntos. Entonces, va a gobernar. Y ese es el objetivo. Y es un cambio de pensamiento el que debemos lograr. A lo mejor podemos ser inteligentes, gracias Padre. Hay muchas cualidades y dones, pero todas esas cualidades y dones se nos ha dado gracias a Dios. Son de Dios. Nosotros nada más los gozamos, los disfrutamos, pero esos dones proceden de las cualidades y nosotros las exteriorizamos. Entonces, cuando esas cualidades existen dentro de nosotros, el error es creer que nosotros tenemos esa cualidad. O sea, que nosotros somos o que nosotros viene en la personalidad. Y entonces es cuando uno debe dar un pasito atrás. Esto es de Dios. Yo lo pongo al servicio de Dios. Yo sé que esto es para Dios. Y Dios comanda y Dios guía y Dios... Dios manda todo esto. Y pones a Dios, dueño de su propio dominio, de sus propias cualidades, de sus propios dones. Y tú te haces a un lado, como lo hacemos con la llave de oro. Te pones a un lado y dices, esto es de Dios y Dios lo va a solucionar y Dios lo está actuando y Dios lo va a gobernar. Y Dios, 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 todo Dios. Entonces, tú te echas un pasito para atrás y ves a Dios en acción. Tomando comando de sus propias cualidades, de su propio gobierno, de su propia gloria. Por supuesto, dice en las Escrituras, bienaventurado te vas a volver. De ser el que se reconoce en esas cualidades, el que deja actuar a Dios, el que es Dios, el que está observando a Dios actuar. Y entonces, por supuesto, es un trabajito donde tenemos que poner siempre a Dios primero, dice. Primero el reino de Dios y todo lo demás por añadidura. Vas a lanzarte a una empresa. Bueno, primero Dios, Dios, todo esto es tuyo. Tú lo gobiernas, tú hazlo. Tú traes toda la prosperidad, la salud, la armonía, la abundancia y tú sabes qué hacer con toda la riqueza y tú eres todo allí. Y tú dices que vas a trabajar, dices que haces, dices que esto, el trámite, ¿verdad? La personalidad y el monito se tienen que ir a parar allí como prueba de fe. Pero Dios tiene todo bajo control. Si tú así se lo legaste. El error es no comenzar una empresa, un trabajito, un viaje, cualquier cosa, primero poniendo a Dios. Porque entonces es una cosa y un enredo tras otro enredo, tras otro enredo. Y ya cuando quieres buscar a Dios, ya es cuando quieres que te solucione todo lo que no le diste primero a aquel gobernara desde un principio. Entonces, es algo así, ¿verdad? Este gobierno divino. Ahora, entrega tu propio gobierno a este incansable, todopoderoso, omnisciente y todogenio. Dios nunca se cansa. Dios tiene toda la sabiduría. Dios todo lo puede. No importa qué situación sea, tú le puedes entregar y todo esto te pertenece. Te entrego a mi familia. Esa familia, tú me la pusiste para que yo amara. El amor entre nosotros es tuyo. Todo lo bonito es tuyo. Pero aquí tú dedícate a esto. Yo me ocupo de ti y tú te ocupas de todo. Entonces, qué bonita relación. Tú te ocupas de vivir en Dios y Dios se ocupa de tu vida. Es una clave, por supuesto, todo esto que estamos viendo. La primera cualidad de la cual se nos habla es la de maravilloso. Maravilloso quiere decir milagroso. O sea, cosas impresionantes, cosas sorprendentes, cosas inimaginables. Podría decir, si fuera de lo común, extraordinarias, magnificentes, supremas, que quiere decir que muchas veces en nuestra mente no caben. O sea, no tenemos ni idea. Pero uno debe de saber que eso es maravilloso. Esta conciencia es maravillosa. Y como tú eres maravilloso, tú me sorprendes y actúas por tus medios y por tus caminos, que son maravillosos y siempre me sorprenden. Y cuando tú le hablas así a tu ser divino, tu ser divino dice, ok, sí, soy maravilloso. Y la maravilla, exactamente. Lo que tú crees de Dios, a él lo permites actuar en ese dominio. Así es, ¿verdad? No importan las situaciones, no importan las cuestiones. El otro día me preguntaron una cosa bien delicada. ¿Se las comparto? ¡Ay, chismosos todos! Está bien, son informativos, se informan pues. Pero, pues es así. Yo no tengo hijos. Tengo estudiantes que son yo creo que a veces peor que los hijos, ¿verdad? Delatosos. Ay, aquí está la blanquita, nada más porque aquí está la blanquita, ¿verdad? Todos ahí te aventamos a la blanquita. Gánense su propio asunto, ¿verdad? No, pero sí, esas sí son grupos de estudiantes y pues cada grupo tiene sus situaciones que solventar. Que solventar y cada estudiante dentro de esos grupos tiene su todo eso, ¿no? Sí, entonces me compartía esta estudiante de una situación donde su hijo aparentemente le estaba quitando cosas, le estaba robando cosas. Y por supuesto no es algo que suene muy bonito y me imagino que no se siente nada, por supuesto que no. Entonces, me pregunto, ¿y ahí qué hago? Yo me quedé así como, pues trastado. Nunca me había puesto en ese escenario y nunca había imaginado ni siquiera eso posible. ¿Me entienden por qué? Pues nada, al contrario, si tú ocupas algo se lo pides a tus papás. Papá, mira, estoy pasando por esta situación, ocupo esto, ¿cómo crees? Y el papá, los papás pues son amor, pues. Ellos ven, dicen, ¿de dónde se pellizca y sale? Y te quieren ayudar y todo. Bueno, entonces sí fue algo que, pues que yo de un paso así y como muchas veces uno recibe tablas metafísicas para todo eso. Y entonces yo dije, la sabiduría divina me conduce y me guía para que yo pueda saber qué se debe hacer. Porque en mí, esa respuesta no podría venir, yo no tengo la vivencia de esa situación, ¿me entienden? Bueno, a lo mejor sí, pero en otro ámbito. Ahora que me acuerdo, ya lo transmuté. Y entonces le dije, ora por sabiduría, para que tú y a través de ti puedan salir las palabras correctas con ese ser, con tu hijo. Por supuesto, cuando las cuestiones son delicadas, son puntuales, son de un tejido. La sabiduría es lo que saca eso, porque ni rayo azul, ni rayo rosa, ni rayo blanco, muchos rayos allí. No, ¿verdad? Sabiduría. Entonces, oras por sabiduría y eso viene. Y nada más le acompañé y le dije, y tú cuida tus pensamientos respecto a tus hijos. Si eso ocurre es porque hay un pensamiento dentro de ti en el que crees que tus hijos te pueden hacer daño. Es creer que tu heredado, tu fruto, puede ir en contra del árbol. Y ese es un pensamiento que hay que controlar erróneo. Que no está bien. Y eso es lo que tú debes de trabajar dentro de ti. Entonces, por supuesto, son cuestiones que cada quien, yo sé que cada estudiante tiene sus propias cosas que trabajar y que transmutar, pero la certeza está en ponerle el gobierno a este ser divino, a este yo soy, decirle, tú eres el que tiene la sabiduría para solucionar esto. Tú me ayudas y tú comandas y tú solucionas y tú gobiernas en estas cuestiones. Y por supuesto, todos los maestros y seres divinos que conocemos son expresiones de este ser superior dentro de cada uno de nosotros. Entonces, el nombre es el carácter o naturaleza de una cosa. Es el jeroglífico del alma. En el método Pesher, los nombres de los maestros, los nombres que se le atribuyen a Dios, son cualidades en acción de este ser. ¿Verdad? Como en el método jeroglífico. El método Pesher procede de los jeroglíficos del Antiguo Egipto, en el cual hay tres niveles de lectura. Uno para el vulgo, uno para el estudioso y otro para el sacerdote. El del vulgo, pues tú dices, hay un monito ahí, es el emperador, es el faraón. En el estudioso sí, corresponde al Antiguo Egipto del sur, donde representa la conquista. Y el sacerdote dice, no, es de que debes de conectarte con tu ser divino. El faraón representa la iniciación dentro de cada uno de nosotros. Y así cada uno de los niveles tiene una lectura. Entonces, por supuesto, en el método Pesher ocurre así. Los milagros en la Biblia, podemos leer. La Biblia desde la primera hasta la última página, enseña cómo hacer milagros. Los milagros siempre ocurrirán, y se cree que son posibles. Siempre y cuando estés dispuesto a reconocer e invocar el poder de Dios. Siempre disponibles. Solamente estar dispuesto para ello. Abrir las puertas a eso. Y es, por supuesto, un reconocimiento de que allí está toda la clave. A lo mejor dentro de tú, la personalidad no lo sabe, pero Dios sí. Y este ingrediente me gustaría que se lo llevaran como sorpresa. Que a todos sus decretos, que a todas sus invocaciones les agreguen. Y ahora maravillosamente viene esta realización, este dinero. Ahora maravillosamente me curo. Tú me curas maravillosamente. Le agregas este ingrediente sorprensivo. De infinidad de modos de realizarse. Es una de sus cualidades del ser, de esta luz interior. Y hay que invocarla así para cada cosa. Entonces, podemos decretar, si les parece bien. Y podemos decretar. Amada presencia yo soy. Amado ser divino. Ahora tú. Me sorprendes maravillosamente. Logrando la realización. De todos mis buenos deseos. De todos mis buenos deseos. Gracias por tu majestuosidad. Gracias por tu majestuosidad. Porque eres la suprema actividad de la vida. Porque eres la suprema actividad de la vida. Que todo lo gobierna. Que todo lo gobierna. Gracias Padre. Gracias Padre. Dice allí. Puede que los milagros no existan. Sin embargo sucede. Qué interesante. Emmet Fox. Realizador de milagros. Nuestra presencia es milagrosa. Podemos leer. Si el realizador de milagros no te resignarás a las circunstancias, te encontrarás ante ellas con un valor de una mente más clara. Es así. La resignación es pisiana. Es retardataria. No sirve para nada ya decir. No, pues ya aquí me tocó vivir. ¿Qué le hago? ¿Ya qué puedo hacer? No. Si estás. Si estos estudios son para ti. No, no lo acepto. Eso no es para mí. Yo no convivo con eso. Yo soy la realización de este milagro. Yo manifiesto estos milagros. Mi presencia yo soy manifiesta maravillosamente todo lo que ocupo. Su segunda cualidad. Consejero infalible. La sabiduría de por medio. El tercero. Dios todopoderoso. Todo el poder regresárselo. El siguiente. Es así. Toda la paz. El gobierno en paz de toda circunstancia que debemos de ver. Jerusalén proviene de las palabras Urusalem, que quiere decir ciudad de la paz. Esto quiere decir una conciencia despierta. El lugar donde reside la conciencia despierta. El Mesías iba a nacer en Jerusalén. La conciencia despierta solamente puede venir cuando hay paz. Un estado de alerta solamente puede sembrarse sobre la armonía y sobre la paz. El Cristo interior siempre lo van a ver. Les vamos a traer uno un día de estos. Lo van a ver sobre una flor de loto. Montado allí. En alerta. Él es en alerta, pero la flor de loto simboliza la paz. Solamente se puede estar en estado de alerta, sembrado en la paz. Eso es la figura de Padmapani. Es una belleza todos estos estudios y concentrarse en todo eso. Entonces, bueno, ¿qué es lo que va pasando? Esa chispa divina que un día nació. Si nosotros la procuramos, sobre todo al inicio, cuando vamos comenzando estos estudios. Y lo arrullas, lo cobijas, lo amamantas, le cambias el pañal, lo llevas a sus revisiones y todo va a crecer, va a crecer, va a crecer, va a crecer, va a crecer. A medida que va creciendo, los cuidados que necesita son menores. Y de distinto modo. De tal manera que crecen ahí por los siete a niños y es cuando todos lo preguntan. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué ahí ese letrero dice que ahí? ¿Y por qué dice el letrero ahí hombres trabajando? ¿Y por qué ahí todo? Y te preguntan todo. La educación, ¿verdad? Recibir la conciencia. Y es un proceso en este caso, por ejemplo, de estudio, 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 estudio. Para alimentar esa sed de conocimiento que tiene nuestro ser. Después crece. Y es cuando son jóvenes, después adultos. Hasta que ese ser puede alcanzar la estatura de un titán de luz. Y cuando alcanza esa estatura, ese ser dice. Tú ya me cuidaste lo suficiente. Ahora yo me hago cargo de ti. Como tú te ocupaste de su crecimiento. Él después dice ya. Hiciste lo que era necesario. Ahora, déjame a mí gobernar y yo. Yo me encargo de todo lo que tiene que ver contigo. Y ese ser toma todos tus asuntos. Y te cuida, te resguarda y te protege de aquí para el real. Para siempre. Lograste el objetivo. Podemos decretar todos juntos. Dios es la única presencia. Dios es el único poder. Gracias, Padre. Muy bien, vamos a recordar esta oración magnífica. Podemos decir, donde hay fe, hay amor. Donde hay amor, hay paz. Donde hay paz, está Dios. Donde está Dios, no falta nada. Gracias, Padre. Muy bien. Entonces, bueno, dudas de esta actividad que acabamos de estudiar. Donde hay cuatro elementos que siempre trabajamos en todas las actividades y todos los cursos de metafísica. Número uno, el estudio. Estar en contacto con estos estudios te hace que estés tú atento de ese ser. Número dos, la meditación. La meditación que practicamos básicamente en todos los grupos es la meditación dinámica de un minuto. Vamos a hacerla para que ustedes la trabajen en un minutito. Son 20 segundos primero mirando la presencia yo soy. Se la colocan aquí en su pantalla mental y la ven fijamente, la observan 20 segundos. Sin hacer nada más. Nada más la observan, la observan, la observan. Les ven todo lo que es. Siguientes 20 segundos. Le vas a enviar tu amor, tu agradecimiento, tu gozo. Todo lo más bello y puro que existe dentro de ti. Se lo vas a enviar así como un pensamiento de buenos deseos que tienes hacia tus seres queridos. Ahora se lo vas a dedicar a tu presencia yo soy. Y últimos 20 segundos aflojas el cuerpo. Te quedas en paz. Te relajas. Porque allí es cuando viene la respuesta de tu propio ser divino. ¿Ya lo tienen claro? Vamos a hacerlo. Vamos a respirar simplemente por la nariz. Vamos a cerrar nuestros ojos, nuestra columna vertebral erguida. Que no haya nada en nuestro regazo. Que estemos lo más relajados posibles. En paz y quietos. No es momento de tomar agua, mija. Es momento de meditar. Esto es meditación. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y simplemente a respirar por la nariz. Vamos a contar tres respiraciones. A nuestro propio ritmo, a nuestro propio espacio, a nuestro propio tiempo. Y ahora estamos meditando. Vamos a concentrarnos en nuestro entrecejo. Donde está nuestra propia pantalla mental. Y vamos a colocar ahí a la magna y todopoderosa presencia yo soy. Y vamos a observarla nada más durante los 20 segundos restantes. Ahora envíale. todos tus más nobles, puros y bellos sentimientos y dedícaselos a tu propia presencia. Y ahora quédate en paz, quédate en este estado activamente calmado y calmadamente activo, toma conciencia de tu respiración nuevamente, toma conciencia del lugar en que te encuentras y amorosa y dulcemente puedes ir abriendo tus ojos. ¡Listo! Meditación en un minuto. La practican a diario y se empiezan a dedicar a cultivar todo esto así. Esta meditación sería ideal, padrísimo, realizarla cinco veces al día. Con lo cual estaríamos meditando cinco minutos al día. En distintas fases. A lo mejor te levantas después ya al mediodía, luego a la hora de la comida, luego más adelantito, así cinco veces repartidas en el día. ¿Es una meditación para que verdaderamente quede grabada la audazón? ¿O como la tenemos que ver con los ojos al lado? Exactamente, sí. Eso se va haciendo con la práctica justamente de ir viendo esa presencia. Yo sé ya cuando la has visto suficiente. Por eso, muchas ocasiones es cuando te levantas, la pones en frente de tu cama y ahí la ves y se te va grabando y se te va impregnando aquí en tu frente. Si no, siempre que vienen por primera vez se les da esta tarjetita para que siempre la lleven en su cartera. Y cuando ocupen su meditación, se la ponen aquí, ahora no se me pegó. Se la ponen en su pantalla mental, pues. Y ustedes la visualizan allí. En su propia presencia yo soy. ¿Vale? Hay recursos didácticos siempre para hacerlo. ¿Vale? Entonces, segundo punto, meditación. Tercer punto, decretar. Los decretos son los llamados y la activación del ser divino dentro de nosotros. ¿Cómo se decreta? Con el yo soy. Yo soy la perfección. Yo soy positivo. Yo soy la luz. Yo soy la salud. Yo soy prosperidad. En su libro de servicios viene todo el compendio de decretos que se tiene desde Connie Méndez. Connie Méndez comenzó haciendo estos servicios con su grupo y los fueron escribiendo para que al día de hoy nos llegara este compendio. Con eso y todavía más que se ha agregado con el paso de los años. Se encuentran también las oraciones de Emmet Fox aquí. ¿Vale? Oración. Importantísimo. Y el cuarto elemento es la oración científica. Súper importante. La oración científica es la oración precisa que va a subsanar una dificultad o a producir algo en específico. Y se anota siempre en armonía para todo el mundo. De acuerdo con la voluntad divina, bajo la gracia y si está en ley, de manera perfecta. Yo decreto. Exactamente. O puedes comenzarla y sintetizar y comenzar con el Gracias Padre por esto. Y luego ya. Comenzaste con el agradecimiento. El orden de los factores no altera el producto. Acuérdense así. Siempre es así con todo lo metafísico. No hay horarios, no hay reglas. Tú decís a qué hora estudias, a qué hora meditas, a qué hora trabajas, a qué hora decretas, a qué hora es estudiar la oración científica. El asunto es estar al pendiente. Sobre todo al inicio. Ustedes que van iniciando en todos estos estudios, es importantísimo y vital estar pendiente de estos estudios. porque eso les va a fortalecer, les va a mantener todo esto con mucho cuidado. Sí. Es escrita cuando es algo con muchos detalles. Una casa, con dos baños, una azotehuela, un cuarto de lavado, que no se te vaya ningún detalle allí. Y hay veces que se ocupa, ay, voy a mi centro de metafísica, voy tarde, ocupo un lugar para estacionarme. Gracias, Padre, porque en armonía para todo el mundo, de acuerdo con la voluntad divina, bajo la gracia, si está en ley de manera perfecta, ya lo tengo. Por adelantado. No esperes a llegar allí, ay, ¿dónde me estaciono? ¿Qué hago? Ya llegué, pero ahora no, me van a cerrar la puerta y te la cierran. No. Por adelantado lo haces. Trabajas por adelantado por medio de eso. Y lo decretaste, científicamente, y por supuesto no puede fallar. ¿Vale? Exactamente. La llave de oro es para todo. Para todo. Y es, digámoslo así, la más fácil, la más sintética, y la abre, la que abre todas las puertas. La llave maestra. Si tú sabes aplicar bien la llave de oro, tú ya estás trabajando allí, oración científica, meditación, decretos y estudio al mismo tiempo. ¿Vale? 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 Vamos a llevar a cabo para cerrar esta sesión, la práctica de la donación desde el Centro Metafísico en Monterrey. Ya saben que estas enseñanzas no se cobran y siempre se sostienen por donación voluntaria de todos los asistentes. Así podemos hacer más estudios de esta enseñanza. ¿Vale?